Música Viendo la respuesta de la gente es súper positivo porque es lo que te digo, al no esperarlo la sorpresa siempre es grata en general la gente está muy agradecida de encontrarse con esto en pleno corazón de Palermo Sojo encontrarse con una galería abierta o un espacio de exposición abierto que no le exige nada Trabajo con la lana, la pego una por una, una al lado de la otra sin dejar ningún espacio y no hago un bosquejo previo, ningún dibujo previo lo que hago es elegir una paleta de colores y empiezo a pegar y van haciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!